Si ya la viste más de una vez, seguro encontraste algunos. Pero si no, acaban un par de pequeños detalles que tal vez te perdiste de la familia Mitchell vs las máquinas. Katie es una fanática del cine, ama ver y hacer películas. Es por eso que esta está llena de referencias cinéfilas. En su cuarto podemos encontrar pósters de un montón de películas, algunas ficticias, pero varias reales. Como este póster de La Muerte Viviente, película de terror mexicana de 1971, no tan conocida, lo que muestra la pasión de Katie por encontrar joyas ocultas. Las películas caseras de Katie, protagonizadas mayormente por su hermano Aaron y el genial Monchi, también están llenas de referencias. Si mirás los títulos de las mismas, te vas a dar cuenta que están inspiradas en clásicos de la vida real como Pánico y locura en Las Vegas, Y tu mamá también, Retrato de una mujer en llamas, Las ventajas de ser invisible y muchas más. Pero uno de los detalles más pequeños que tan solo se ve por unos segundos es el de las medias de Katie, cuyo diseño hace referencia a la alfombra del mítico Hotel Overlook del clásico de terror El Resplandor. Una de las películas ficticias más nombradas es Exterminadores de Robots 4. Al parecer, es un clásico de culto que tiene obsesionada a Katie y a sus nuevos amigos, cuyo lema bajo el título dice Los Explotadores de Cerebro. Exterminadores de robots que logran su cometido estallándole la cabeza a las máquinas. Suena muchísimo a la historia que vive la familia Mitchell en esta película. Pero las referencias no son solo cinéfilas. Por ejemplo, cuando descubrimos que quien está detrás del levantamiento de las máquinas es Pal, la vemos apoyada en tres libros. Estos libros existen en la vida real. Dos son sobre el peligro de la inteligencia artificial y el tercero es El Arte de la Guerra de Sun Tzu, un libro que seguramente le vino muy bien a Pal para diseñar su plan de dominación mundial. Hay tantos detalles que sería imposible juntarlos todos en un video. Así que no queda otra. Vas a tener que volver a ver la familia Mitchell vs las máquinas para seguir encontrándolos.